Vamos entonces con uno de esos videitos que a mí me entusiasman. Este tiene un corte filosófico. Pero Miguel, ¿por qué hablas de filosofía? La gente me dice, ¿qué te metes en temas tan complicados? Es que es un poco el volumen de mi pensamiento. Las cosas cambiaron mucho en los últimos dos mil años, ¿ok? Y siempre me tengo que retrotraer al mensaje de Jesucristo. Es muy loco que ese mensaje esté tan vigente dos mil años después, ¿ok? Pero, ¡ah! Si rebuscamos un poquito... Hay mensajes que también están vigentes y tienen mucho que ver con social media, con las plataformas sociales. Muchos filósofos griegos. Heráclito, Parménides, Sófocles, Platón... Mire, yo los leía a todos. Yo los leía a todos, a todos, los he leído a todos. El problema que yo tengo es que, claro, yo escucho a muchos expositores de mi calibre en YouTube. Los reviso, los reviso. Sobre todo argentinos y chilenos y algunos mexicanos. Muy poco mexicanos. Pero bueno, sobre todo muchos argentinos y hay un chileno que es interesante, ¿ok? Y yo digo, ¿por qué mencionan tantos autores? Y es que sí, los tienen ahí, los tienen en la yema de los dedos. Y yo entiendo, yo entiendo. Yo no menciono autores a pesar de haber leído toneladas. Yo he leído toneladas, yo leo todo el puto día de mi vida. Es un, es un, este... No sé si es un azote bíblico que tengo, este... Del señor que me, me... Va, no sé, no sé. Me viene desde muy jovencito. Mi viejo lee mucho, ¿ok? Mi viejo lee una barbaridad. Lee todo el puto día y, aparte... Y ahí está en las finales, loco, este... Él planifica su día y hace una agenda. Y ya me pidió la agenda del 2021 y no le daban... Decían que no pasaba del 2020. Y al comenzar su día, loco, este... La lectura está ahí, ¿ok? Pero yo no menciono autores. Si ustedes me preguntan... Miguel, conversación en la catedral... No me acuerdo de qué se trata, ¿no? Yo lo leí, lo leí una, dos veces. Ni me acuerdo de qué se trata. La guerra del fin del mundo... Ni me acuerdo de qué se trata. La leí en Ancón. Un sol de la puta madre. Ni me acuerdo. Filosofía peor todavía. He leído todo, 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 todo. Todos los autores contemporáneos, este... Contemporáneo, vamos, de Europa... Sería siglo XX, sí, siglo XX, finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y hasta más o menos 1975, 80, 85. Este... Yo los he leído a todos. No me acuerdo de ninguno, loco. No me acuerdo de ninguno. Pero claro, todo está en este cerebrito, obviamente, ¿no? La vida es una jungla. La vida es una jungla, loco. La vida es una jungla. ¿Ok? Es el tópico de este videíto. La vida es una jungla. Cuando yo era muy jovencito, siempre he sido observador, ¿ok? Siempre he sido observador. A pesar de que tenía muchos intereses creativos, la música me llamaba mucho la atención. De hecho, tuve una banda, tuve una banda, claro que sí, de la que participó Isóceles, Arturo, Arturo, por supuesto, compusimos la mitad de las canciones. Isóceles, Isóceles, el batero, obviamente. Bueno, Milly también era batera, Fernando, que tocaba el bajo, y otros que también participaron, ¿no? Yo era muy creativo, ¿ok? Y escribía y publiqué a muy temprana edad en Buenos Aires, poesía que escribía desde muy jovencito. Este, poesía que comencé escribiendo en Los Ángeles, el año 83, 84, terminó siendo publicada en Buenos Aires en febrero del año 88, ¿ok? Este, el libro todavía se vende, cosa curiosa, se vende en Mercado Libre, algo por el estilo. Mercado Libre, sí, que vendría a ser el Amazon de Sudamérica. Entonces, este, yo más que todo me tiraba por el tema de la creatividad. Ya empezaba a leer mucho, comencé muy tarde a leer, a los 16 años, ya era un anciano, un verdadero lector, comienza a los 6, 7, 8 años, ¿ok? Entonces, no paré, no paré, hasta el día de hoy, que ya les digo, yo lo disfruto mucho, pero siempre para mí es una obligación la lectura, ¿ok? No puedo pasar un día sin leer. Pero yo no menciono autores, de vez en cuando tiro por ahí uno que otro. No me sorprendo por ninguno, en realidad, el único que a mí me sorprende, que no es ningún autor, porque no escribió un carajo, es el mensaje de Jesucristo, el Evangelio del Reino de Dios, ¿ok? Lo escribió Lucas, lo escribió Marcos, lo escribió Mateo, lo escribió Juan. Juan escribiría después el Apocalipsis, siendo muy viejito. En fin, en fin, yo voy haciendo paralelos. Jesús me escribió un carajo, ¿ok? Un poco como Sócrates, Sócrates tampoco escribió nada. Platón escribió, este... Bueno, vamos, no se sabe si Sócrates vivió o no vivió. Ok, hay un autor, Josephus, lo conozco en inglés, no sé cómo se dice en castellano, Josephus, que me está llegando el libro casualmente. Es un autor, este, secular de la época de Jesucristo, ¿ok? Muy interesante. Entonces, la vida es una jungla. ¿Y por qué es una jungla? Es una jungla, y por favor síganme, que acá aparece mucho de mi pensamiento filosófico, este, cruzado un poquito con, este, voy a tener que mezclar un poquito de neurología, que no conozco, por supuesto, pero como soy psicólogo, nos enseñan los tres años de facultad en Argentina, son, este, los primeros años son de medicina casi, ¿ok? Entonces, trato de ubicar dónde estaría, este, dónde estaría ubicada esta, esta parcela, esta parcela cerebral que tiene que ver con la supervivencia, ¿ok? Con ese deseo de supervivir, de sobrevivir del ser humano, yo lo ubicaría entre el hipotálamo, el cuerpo calloso, este, el sistema límbico, desde luego el sistema límbico tiene que estar presente, y fundamentalmente, yo diría que, este, de manera, o de carácter oleatorio, tendría que estar involucrado el cerebelo, el cerebelo que es una suerte de cerebrito chiquito, este, postrado en la parte posterior del cerebro, subiendo un poquito más, que nos permite, este, dar cuenta de la motricidad, ¿ok? ¿Y por qué la motricidad es importante? Porque, desde que vamos creciendo, desde que vamos evolucionando, cuando tomamos decisiones de actuar, de ejecutar, tiene que ver con la capacidad motric de levantarte, empezar a caminar y empezar a ejecutar, ¿ok? Entonces, ¿por qué la vida es una jungla? La vida es una jungla porque te va presentando demandas, exigencias en cada fase de tu vida. ¿Y qué cosa es lo que yo vi? Yo les decía que yo era una persona muy creativa, ¿ok? Por ahí lo sigo siendo, pero claro, con el tiempo te vas frustrando un poquito, obviamente, ¿no? Este, ya empiezas a dejar eso de lado, la música, ah, nunca me interesó mucho tampoco, prefiero ser este espectador, pero los libros sí, yo soñé con ser un gran escritor, ¿ok? Este, yo siempre quise ser un gran escritor, ese fue el sueño de mi vida, ¿ok? Desde muy jovencito hasta que lo dejé de lado, por supuesto, ¿no? Eh, anyway, entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo vi, siendo muy jovencito, a los 17, 18 años, que ciertas personas despegaban, ¿ok? ¿Y por qué despegaban? ¿Por qué despegaban? Despegaban porque habían adscrito, habían adscrito a un sistema. ¿Qué cosa es el sistema? El sistema, el sistema es el decreto de los padres y de la sociedad que te rodea, siempre la sociedad que te rodea a ti, donde tú creciste, es la que marca el sistema legislativo de tu vida, ¿ok? Tú te vas a regir de acuerdo a donde creciste. Por ahí, el sistema legislativo de una provincia, un departamento, un estado de tu país, ajeno al tuyo, no va a determinar, ¿ok? Los criterios que tú vas a tomar para definir tu vida cuando recién estás comenzando. ¿Por qué? Porque no tienen resonancia en tu vida, ¿ok? En mi vida, en mi vida personal y donde yo crecí, había un sistema que seguía. Había un sistema que seguía, ¿ok? Si tú seguías ese sistema, te iba a ir bien, ibas a triunfar en la vida, tus viejos iban a estar contentos, ¿ok? Y la gente de alguna manera te iba a aplaudir, pero sobre todo te iba a convalidar. Y fueron pasando los años y yo dije, efectivamente, el sistema tiene razón. Síganme, por favor, que esto es importante, ¿ok? El sistema tiene razón. Si tú sigues el sistema, tú vas a triunfar. Gracias a Dios, yo siempre tuve muchas posibilidades que a mí me permitieron, a pesar de cometer errores dentro de lo que sería el sistema, ¿ok? Ese sistema yo lo viré. Al virar el sistema, no hice otra cosa que postergar la resolución del éxito dentro del sistema. Si tú estás creciendo en un sistema, ¿ok? Y tú transgredes el sistema, te vas alejando del éxito. ¿Ok? En pocas palabras, en mi caso personal, te vas alejando de la venta. Y yo no transgredí. Al transgredir el sistema, me alejé del éxito. Al alejarme del éxito, postergué mi satisfacción personal. Que no es otra que el logro, obviamente. El logro, el logro personal y que después tiene que ver con el logro de tu familia, porque los viejos siempre van a estar muy contentos. Los viejos, los abuelos, anyway. Entonces, cuando pegué la vuelta de los 27, 28 años, ya habían pasado 10 años después de empezar a liquidar la adolescencia, empecé a ver cómo se iban estructurando la vida de personas que habían disparado conmigo. Entonces, empezaban las primeras compras de los departamentos, los primeros enlaces matrimoniales, ya te empezaban a llegar los primeros partes matrimoniales, de casamiento, de esto, de lo otro. Porque gente que venía conmigo desde el mismo sistema, había seguido una ruta sistémica. Síganme, porque esto es muy importante. Habían seguido una ruta sistémica. Que la habían seguido a pie juntillas, a pie juntillas, para no fracasar. Recuerden ustedes la declaración. Si tú sigues el sistema, tú vas a triunfar. Y entonces, efectivamente, empecé a asistir a los casamientos. Estas amistades empezaron a comprar sus primeros departamentos. Y empezaron a ingresar a las grandes compañías, o ya empezar a hacer carreras en las grandes compañías, y cosas por el estilo. Mientras yo estaba lanzando mi propia empresa, porque, claro, yo me había salido del sistema. Yo me había salido del sistema. Lanzo una compañía, lanzo una empresa, regreso de Buenos Aires, un viaje loco, lanzo una compañía, una empresa, en un lugar, un lugar, que es, bueno, no sé, es una jungla, es una jungla, llamado Gamarra. Tenía ocho empleados, tenía un almacén, tenía un socio, un enorme socio, un tipazo, terminó en el MIT, un almacén, una tienda, y ocho empleados, había que pagar ocho salarios, y yo solamente tenía 27 años. Yo me había salido del sistema. Entonces, cuando tengo que cerrar, la declaración del sistema es, Miki, tú fracasaste. Fracasaste. Mientras yo voy avanzando. Mientras yo voy avanzando. Porque el sistema te convalida si tú vas avanzando. Pero síganme, porque esto es muy importante. Y pasaron los años. Ahora, ¿qué pasaba? Yo era parte de la transgresión del sistema. Todos veníamos de las mismas familias. ¿Ok? Todos veníamos del mismo grupo. Yo era parte de la transgresión del sistema. Como transgresor del sistema, el rótulo era, vas a fracasar. Porque te saliste del sistema. Solamente triunfan los que siguen el sistema a pie juntillas. Y tú no lo seguiste. Al dar la vuelta, al virar la vuelta de los 30, efectivamente, viene un gran reto para mí. Tenía una noviecita británica, de Londres. Curiosamente, la hija de un OBE, de un Officer of the British Empire. ¿Ok? Y que quería casarse, quería formar familia. Y yo le tengo que decir en algún momento, Julia, quiero que te regreses a Londres, porque no te puedo ofrecer, no te puedo ofrecer la vida que tú te mereces. ¿Ok? Y esta chica lloraba, 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 un día antes de su cumpleaños. ¿Ok? Fue la última vez que la vi. Fue la última vez que la vi. Porque yo quería lo mejor para ella. Yo no le podía ofrecer lo que ella merecía. ¿Ok? Este, existe una fundación, incluso, a nombre del Padre. En este, el Padre vendría a ser lo que era este, Olmedo, el gordo porcel, en Inglaterra. ¿Ok? Este, era un comedian, un comedian. Este, va, no sé, en el Perú no sé cuáles son los cómicos. Este, no sé cuáles son los cómicos. Yo me quedé con Estrafalario, no sé cuáles son los cómicos. Ni idea, ni idea. El gordo, el gordo Casareto. Lo que, no sé si, va, no sé si Casareto. Había uno que era papá. Yo soy papá. Yo soy, me olvidé, me olvidé. Yo soy papá. Anyway. Y le tuve que decir que, que por favor, se volviera. Y se volvió y, finalmente, hizo su vida en Inglaterra. Anyway. Y yo me paré y vi al mundo, y dije, puta madre, ¿y ahora qué hago? Yo fracturé el sistema. Y ahí empecé a ver que acontecía algo muy interesante. Yo les dije que la capacidad de supervivencia se encontraba entre el cuerpo cachoso, el hipotálamo, el sistema límbico y el cerebelo. Hay una fracción ahí, hay una pequeña parcela, ¿ok? Que determina tu capacidad de supervivencia. Está ahí tu capacidad de supervivencia, de ver el mundo y decir, puta madre, y ahora, ¿qué mierda hago? ¿Qué mierda hago? ¿Qué mierda hago? Porque para sobrevivir un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado y un domingo, tengo que trabajar y tengo que comer. Y me tengo que tragar este sapo que se llama vida y que además es una jungla. Y empecé a lucharla en la vida, loco, y a pelearla, y a pelearla, y a pelearla. Y empecé a experimentar este trabajo, hacer esto, hacer lo otro, lanzar una nueva empresa, trabajar para fulano de tal, ser empleado, ser jefe de producto, ser jefe de ventas, ser gerente de ventas, ser gerente comercial. Y empecé a tomar puestos distintos, compañías chiquitas, compañías grandes, me fue bien, fracasé, volver a lanzar un producto, fracasar de repente, o tener un pequeño éxito y regresar otra vez, pero nunca era parte del sistema. Nunca era parte del sistema. Siempre me había revelado contra el sistema. Pero, ¿qué es lo que pasa? La estructura del pensamiento va evolucionando. ¿No? Y toda esta gente, claro, se quedaron dentro del sistema y ya empezaban a pegar la vuelta de los 35 y acercándose casi a los 40 años. Y comenzaron las primeras crisis en Sudamérica. Y esta gente empezó a perder sus primeros trabajos. Ese sistema en el que creían se les venía abajo. Y como esta gente no tenía capacidad de creatividad, de salir a lucharla y a pelearla en el mundo, en toda esta mierda que es una jungla, todo esto que ustedes ven es una jungla. El ser humano es un hijo de puta. ¿Ok? Y no te va a dar nada si tú no le das nada a cambio. ¿Ok? Ese es el trabajo. Yo te pago por tu trabajo. Esta gente se empezó a venir abajo. Y como no tenían capacidad reactiva porque siempre habían seguido un sistema, esta jungla no tiene sistema. El único sistema acá es sobrevivir. loco, sobrevivir. Yo había entendido eso. Desde muy jovencito entendí que esta mierda, toda esta mierda pasaba por sobrevivir. 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 Y yo decía, puta madre, ¿y ahora cómo salgo de esta? Ustedes saben cuántas veces en mi puta vida, mis 55 años, me he tenido que formular esa pregunta y ahora ¿cómo salgo de esta mierda? 55 años tengo. Por ahí unas 21 veces, loco. Me he tenido que preguntar ¿y ahora cómo salgo de esta mierda? porque la vida es una jungla, loco. La vida es una jungla. Y lo que yo había hecho, lo que yo había hecho desde muy jovencito, a pesar de venir de una familia muy privilegiada, era ejercitar esa capacidad de supervivencia que está ahí situada. Qué lástima que no soy un neurólogo, carajo, le metedí un machetazo para buscar dónde está esa parcela. La capacidad de supervivencia que te aleja completamente de la mendicidad, de ser un lingerita, de ser un mendigo, que te dice todos los días puta madre, carajo, vamos a resolver esta mierda, vamos a ganarnos un dinerito, vamos a prosperar, vamos a salir adelante, vamos a enfrentar este día. Es una decisión, una decisión, pero cuando tú seguiste es un sistema y un buen día te llaman y te dicen Zuluaga, venga para acá por favor, preséntese a Recursos Humanos y te dicen Zuluaga, ha sido un privilegio trabajar con usted, pero como es toda historia bonita, un buen día llega a su fin y está despedido. ¿Qué mierda haces sin tu puta vida has luchado en esta jungla? Estuviste ahí cuidándote las espaldas, cobrando tu salario, haciendo tu trabajo, quiero decirte algo Zuluaga, tu trabajo lo pueden hacer 150 mil personas, pero tú pensabas que eras importante para la compañía, a la compañía loco le importas un huevo, no te despiden porque no quieren tener un problema, un litigio laboral, nada más, pero tú pensabas que eras importante y estabas ahí en el sistema y te arrastraba la corriente, loco, pero un buen día Zuluaga, loco, se te acabó se te acabó se te acabó todo, porque te dijeron hasta acá llegaste y ahora qué mierda haces de tu vida si en tu puta vida la has luchado, si en tu puta vida la has luchado, eres economista, yo te aseguro que un fulano que esté en tercer año puede hacer mejor trabajo que tú en la compañía donde tú estás y tú pensabas que tú la hacías muy bien porque tenías 35 años de experiencia, de acá, de acá, de acá, esta vida es una jungla, loco, es una jungla, ahora bien, el pensamiento va evolucionando, ¿ok? está el que evoluciona a partir de un sistema, ese finalmente se contrae ante una adversidad, ante la adversidad, el cerebrito de una persona que se arrastró producto del sistema se contrae, generalmente esta gente se llena de prejuicios porque no puede entender lo que están haciendo terceras personas que sí son parte de la jungla, la jungla, la jungla, ¿ok? esta vida es una jungla, cuando tienes que lidiar, loco, con un boricua, con un dominicano, con un cubano, cubanos son jodidos, ojo, eh, cuando tienes que lidiar con un mexicano, cuando tienes que lidiar, loco, con los venezolanos que son rapidísimos, loco, rapidísimos, van diciendo cosas feas de los venezolanos, son los más hábiles del mundo, loco, son rapidísimos, loco, rapun, mierda, rapidísimos, te vas dando cuenta, loco, que esta vida es una jungla, macho, y que te la tienes que pelear todos los días, todos los putos días de tu vida, todos los putos días de tu vida, todos los putos días de tu vida, entonces, lo que yo fui observando fue la evolución de esta capacidad de supervivencia, como esta parcela se va fortaleciendo con el tiempo mientras vas lidiando batalla tras batalla, batalla tras batalla, batalla tras batalla, vas lidiando y vas recorriendo un territorio que te permite en algún momento decir, puta madre, estoy en capacidad de clavar una bandera, clavar una bandera, ¿qué bandera es la que vas a clavar? Vas a clavar la bandera de tu libertad, loco, puta, eres libre, eres libre porque estás en capacidad de pelear con todo este mundo, con toda esta jungla de mierda, por eso tengo mucha compasión, mucha misericordia por una persona que padezca de depresión, por una persona que tenga una discapacidad física, que le cueste un poquito más toda esta mierda, ¿ok? Es así, loco, hay gente que padece de algunos trastornos emocionales y entonces les es más difícil, ¿ok? ¿por qué esto de acá es una jungla, loco? Esto, esto es una jungla, macho. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La evolución del pensamiento, la evolución de tu capacidad de enfrentar la vida, va madurando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Me pasó de ver a mucha gente que disparó rápido, pero al llegar a la vuelta de los 40, ya no pudieron continuar porque la vida, esta jungla, se les hizo un martirio, no estaban preparados para esta vida. Sus viejos no les dijeron que el sistema se podía quebrar. Sus viejos no les dijeron que existían golpes de Estado. No les dijeron que existían opciones de que tu país se vuelve un país comunista. Vean Venezuela, miren lo que está pasando en la Argentina. No les dijeron eso. Les dijeron simplemente sigue el sistema que todo te va a ir bien. Bueno, un buen día todo se acaba, loco. ¿Suluaga? ¿Qué estará haciendo Suluaga? Pobre Suluaga, macho. No está en capacidad de luchar acá. La lucha es jodida, loco. Tienes que tener una determinación de que vas a resolver, de que vas a ganar. Ahora bien, así como así como eventualmente puedes tener mucha fuerza, tu capacidad mental puede tener mucha fuerza, mucho volumen de motivación a los 18, 19 años porque eres parte de un sistema. A los 39, 40, 41 años se puede terminar desinflando completamente y entonces la vida se te hace un azote bíblico y no puedes continuar. No puedes continuar. ¿Ok? Cuando no puedes continuar tienes un problema. No solamente no puedes proveer para tu familia, sino que estás enfrentando un posible divorcio y una posible separación de tus hijos y se te va acabando todo el mundo. Y espero que tengas casa propia, loco, porque si no te quedas sin nada, te la termina quitando la financiera con que mierda hayas negociado. ¿Ok? Así que hay que tener mucho cuidado. Anyway, el pensamiento, el pensamiento de una persona que está en lucha todos los días todos los días es un pensamiento que te dice si así lo perdiera todo el día de hoy yo mañana vuelvo a comenzar. Yo se los digo, loco, bueno, no sé, tengo ciertas comodidades, es cierto, pero si yo lo perdiera todo el día de hoy yo mañana vuelvo a comenzar esta mierda, vuelvo a comenzar, yo vuelvo a comenzar esta mierda, a los 55 años yo vuelvo a comenzar, loco, vuelvo a comenzar, estoy seguro. ¿Por qué? Porque tengo, tengo una parcelita en el cerebro, ya se los digo, está entre el cuerpo calloso, el sistema límbico, el hipotálamo y el cerebelo, tiene que estar ahí, yo meto la mano y lo saco, loco, yo estoy seguro que está ahí, estoy seguro que es una motivación, es una motivación, es una pequeña parcelita, una pequeña parcelita que vale millones de 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 dólares, loco, está ahí, que es tu capacidad de supervivencia, de supervivencia, de supervivencia, de supervivencia, que tú le dices al mundo, puta madre, así lo pierda todo, yo vuelvo a comenzar, yo vuelvo a comenzar, yo vuelvo a comenzar, qué mierda con que se acabe todo esto, yo vuelvo a comenzar, eso no lo tiene una persona que siguió un sistema, no lo tiene, nunca lo va a tener, entonces cuando te mira, te mira de soslayo, y funge un comentario a propósito de ti, que por supuesto es envidia, porque no está en capacidad de luchar, y por eso que llega un momento en que son muy pocas las personas que empiezan a buscar cosas más grandes, cosas más grandes, y he visto a mucha gente a mucha gente fracasar entre los 40 y los 45 años, ya no pudieron seguir adelante, no pudieron tirar para más adelante, se les empezó a acabar, acabar el circuito, la ruta, la ruta de vida, se les empezó a acabar la ruta de vida, se les constriñó el mundo, porque ya no podían tirar para más adelante, y después he visto gente de 75 años, 80, 85, 90, y hasta ciento y pico años, ver la vida loco como algo que dicen puta madre, este es un reto alucinante, este es un reto alucinante, me quiero comer el mundo, macho, y tiene mucho que ver con servir, ok, cuando tú sirves a terceras personas, tu motivación va creciendo mucho más, pero ese es un tema para otro video, ok, no tiene mucho que ver ese pequeño factor, para que tu pensamiento evolucione de tal manera, positivamente, de tal manera, que tú estés en capacidad de luchar ante la vida, ante la vida, que es esta jungla que estamos viendo, ok, tienes que haber desarrollado esa pequeña parcela, que es la parcela de la supervivencia, la parcela del día a día, ok, que te permite, te permite, te permite, cada vez que te despiertas decir puta madre, no sé si tengo un plan, pero estoy seguro que este día lo saco adelante, estoy seguro que este día lo saco adelante, estoy completamente convencido que este día lo saco adelante, el león no te pide permiso, loco, el león cuando tiene hambre, te mete un, te mete un bocadito así, pum, y se acabó, así es la vida, es una jungla espantosa, por eso hay que estar preparado, loco, por eso hay que estar preparado, y por eso yo elegí la fracción rebelde, la fracción rebelde, no es que yo la elegí, se me dio de esa manera por mi forma de ser, mi comportamiento, desde chiquito fue así, ahora bien, lo interesante es ver todas esas fases de evolución del pensamiento, cómo, cómo el pensamiento va evolucionando de tal manera que es esa pequeña parcela de supervivencia la que va marcando tu derrotero a través de la vida, ok, a través de la vida, a través de la vida, y está la gente que también sigue un sistema y terminan concluyendo su vida a través del sistema, hay gente que tiene éxito en el mismo sistema, ok, es el caso de mi viejo, por ejemplo, mi viejo siguió un sistema y tuvo éxito dentro del sistema, ok, mi viejo jamás, jamás, saltó, ok, la varilla del sistema, jamás transgredió, siempre fue parte de un sistema y tuvo mucho éxito, hay casos exitosos, obviamente, hay mucha gente que siguió un sistema y tuvo éxito y murieron a tardía de datos, ok, 85, 90 años, que es el caso de mi viejo, que va por ahí, va por ahí, es un hombre muy exitoso pero que siguió un sistema, mi caso es diferente, yo soy transgresor, yo seguí el sistema de la transgresión, que no es otra cosa que la jungla, yo soy Miguel desde South Beach, Florida, esta vez con un video un poquito pesadito, sin mencionar filósofos, desde South Beach, Florida, ya regreso con otro video, adiós, chau, chau.